Bueno, ahora hablando, es el de cuál es el destino de nuestra situación visto el marco internacional. Bien, amigos, yo voy a plantear el tema solamente para dejarle algún interés en seguirme oyendo en las próximas semanas. El mundo entero está al borde de un cambio drástico, de eso que llamaban los ideólogos de forma pretenciosa, cambio de paradigma. O sea, todo lo que era válido, todo lo que era, digamos, enumerable como los presupuestos teóricos y políticos y la gestión de los liderazgos y las ideologías, todo eso está por volar por los aires. Entre otros fenómenos, no por una guerra, felizmente no es por una guerra, de los tres factores de poder dominante, hasta cuatro, China, Rusia, Europa y Estados Unidos. Es que hay una descomposición total de ese cuadro general del dominio de los imperios. Hay una crisis del dominio imperial, hay una crisis económica que amenaza, qué curiosidad, amenaza. Y desde China, cuando acaba de hacerse evidente que la empresa esta Evergrande, que debe más de 300 mil millones de dólares, no pudo pagar 20 o 30 millones que debe pagar ayer o ayer, y hay pánico en los mercados financieros respecto a que la burbuja inmobiliaria de China ha terminado por explotar o va a explotar muy pronto por la insolvencia de esta Evergrande. Bueno, ya va un buen tico. ¿Ves que estas cosas no pueden analizarse con estos parámetros primarios a veces tontos? En que la discusión política en la migración venezolana, el comunismo chino, amigos, el comunismo chino ya no hay. Hay capitalismo de Estado chino con un partido comunista a la cabeza de un poderoso capitalismo que tiene una burbuja financiera en el sector inmobiliario que es igual o mucho mayor que la que estalló en 2008 en los Estados Unidos y que originó un desequilibrio por 10 años en la economía mundial. China puede estar abocada a una enorme crisis de estallido interior del sistema financiero chino. Hey, son otras características. No es un Estado endeudado chino, ni mucho menos. China es acreedor de una cuantiosísima deuda externa norteamericana. China es un país de un vigor comercial impresionante. Y en crecimiento, China es una potencia ahora tecnológica de primer nivel. Lo que le falta es igualar a Estados Unidos en los próximos 10, 15 años, 20 años en armamentismo y en tecnología espacial. Ya están casi parejas también. De manera que analizar China y el estallido de la burbuja financiera de la Evergrande, de esta inmobiliaria china, no es cualquier pequeña cosa que uno pueda asociar a cualquier otra crisis del pasado. Aquí hay fenómenos nuevos. Rusia recibe una revigorización utilizando su fuerza en su presupuesto tecnológico militar de primer nivel y en su capacidad para surtir a Europa de energía barata a través de la exportación masiva de gas, a través de los gasductos del Mar del Norte. Dos, uno y dos. Amigos, hay una decadencia europea que es masiva, pero hay una vitalidad alemana que obliga a todas las demás potencias a subordinárseles. Potencias de Europa, quiero decir, de los países de la segunda línea de Europa que están obligadas a subordinárseles a una Alemania vigorosa. Está el tema de que habiéndose separado Inglaterra de la diplomacia militar europea, bien, le permite asociar a Estados Unidos y al gafo Biden, que nadie creía que iba a ser capaz de estas iniciativas, lo que ya obliga a pensar que hay quienes, por ejemplo, desde la Fuerza Armada Norteamericana, obligan a ese liderazgo timorato de Biden a hacer cosas que quizás no tenían previstas. Me estoy refiriendo a que, contrario a lo que pudiéramos esperar, Estados Unidos ha firmado con Inglaterra y Australia de dotar a Australia de, ¿cómo se llama?, de submarinos de propulsión nuclear. Es un nuevo pacto militar que China, que a China alarmó, y más alarmó a Francia, que de ser socio de una compra de 50 mil millones de dólares en submarinos, ha pasado a ser vista como unos, digamos, desamparados a los cuales han anulado de la noche a la mañana esos contratos de Estados Unidos y pasó en Francia a ser un peo abanderado de una pelea contra Biden de primer nivel. Contradicciones propias de este mundo cambiante. Pero a lo que iba, amigos, se acerca una situación rara a nivel internacional, porque después de la caída, mejor dicho, de la retirada sorpresiva y desordenada de Estados Unidos de Afganistán, ese espacio trata de ser copado por Rusia en el norte de Afganistán y por China, que viene desde Oriente. O sea, la diplomacia de Afganistán, no crean ustedes que puede ser un paisito que puede exportar otra vez terrorismo como en los tiempos de Al-Qaeda y Bin Laden. No, es un Estado con un ejército importante, porque la Fuerza Armada, por órdenes de Biden, la Fuerza Armada de Estados Unidos, por órdenes de Biden, ha resuelto dejarle 900 mil millones de dólares en material militar a las Fuerzas Armadas afganas, que fueron afganas, por 72 horas, porque a las 72 horas se pasaron todas al campo triunfador del Talibán. Y tienen ustedes ahora una situación neopolítica complicadísima. Denunció el presidente Trump que hasta los perros entrenados, perros de la Fuerza Armada entrenados, los ha dejado allá abandonados. Pero un parque impresionantemente costoso y altamente sofisticado, abandonado por un ejército que con una dirección irresponsable de Biden, dejó en el decreto el prestigio militar de los Estados Unidos. Pues bien, en esa situación, el post-Afganistán, con un Biden senil y dando, no sé, haciendo trastadas, Estados Unidos está amenazado internamente por un factor de descomposición de su sistema político. Está en duda. No solo que Biden no ganó esas elecciones, está en duda la sobrevivencia del sistema electoral de Estados Unidos, está en duda las instituciones propias de la democracia americana, de la República Norteamericana. La separación de poderes misma está impuesta. Y cuando un presidente, o expresidente, perdón, como el señor Trump, ha dicho en un mítinio hace tres días que el hijo de puta Biden no es legítimo y que está allí un cargo que lleva el desastre de quitar a los Estados Unidos, vaya usted a saber qué hay detrás de esta puteada de Trump. Amigo, yo dejé de caer hace mucho tiempo en frases que salen sin control de la boca de algún gran dirigente. Pero esa frase de puta Biden, ese Trump que está ocupando la Casa Blanca, en momentos en que se discute el desastre militar de Estados Unidos en Afganistán, siendo que sigue siendo Estados Unidos la principal potencia termonuclear y mejor armada, con una marina que triplica a todas las demás juntas y todas las demás fuerzas, etc. Esa fuerza militar descomunal con esa economía descomunal dejada al garete de una clase política llena ahora de irresponsables que sostienen un presidente con demencia senil o lo que tenga, que hace desastres como el de Afganistán y su élite militar. Aquí pasa algo raro, mis amigos. Aquí no hay... Esto no está nada bien. Esto amenaza con un colapso. ¿De qué tipo? No sé. No lo sé. Pero hay que empezar a pensar en términos de uno, dos, tres años qué será de esta nación. Porque lo que sea esta nación nos repercute ixofacto. Porque en cualquier hipótesis el perímetro de defensa de las Fuerzas Armadas norteamericanas, aún en un atrincherarse el repliegue, el Caribe es un lago interior de esta. Y nosotros somos parte de ese lago interior. Nuestro sistema político, querámoslo o no, por ahora, en manos de Biden puede tener a Maduro y a Caprullitos y a Guaidó y a Borges y Ramos Ayud sobreviviendo por allí en la política de Venezuela. Pero un coletazo del Estado norteamericano yendo a una reconcentración, una reformulación de su propio poder interno y externo obliga a pensar en términos estratégicos el papel del Estado. Vamos, mis amigos, a una nueva situación e iremos analizando en las próximas oportunidades que podamos. Por ahora, sepamos que esas elecciones que tienen pactadas Caprilito, Guaidó, Borges, Ramos, todos estos bicharracos de Ramos, que las tienen pactadas con la MUT, perdón, con el PSV de Maduro y cuyo garante es Padrino y cuyo otro garante es Fede Cámara. Ese mamotreto de institucionalidad no es el de antes pero menos todavía es el que tendrán Venezuela en las próximas porque todo esto está en un tembladeral y somos parte de ese tembladeral donde los liderazgos políticos, amigos, tienen que redefinirse y los venezolanos sobre todo los que vivimos en el extranjero 5 o 6 millones necesitamos nuevas ideas, nuevas plataformas y nuevos voceros porque los que habían fracasaron para no entrar en otras calificaciones. De ese fracaso hay que seguir hablando y de la necesidad de esa nueva plataforma de liderazgo desde el exterior hay que hablar más que la próxima. Hasta muy pronto, amigos, les habló Albert. Les agradezco, por favor, suscribirse a mi canal y difundir a los amigos expresiones que en el día de hoy que por desordenadas que parezcan sin embargo tienen el orden el orden de que el eje nuestro es la libertad y de eso también quiero hablar de la próxima etapa porque viene a nivel mundial una oleada de propuestas liberales de liberales de libertarios patriotas que seguramente darán mucho que hablar en la próxima un resurgimiento de esas ideas en Argentina con Javier Milley en España con Vox en todos los países hay resurgimientos importantes y en los Estados Unidos la interesante presencia de la derecha del Partido Demócrata liderada por Trump que nos puede generar toda clase de expectativas positivas porque aquí estamos para construir y para pensar que aún tenemos la fuerza defensoras de la libertad mejores valores hasta muy pronto del Partido Demócrata